¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. El vídeo de hoy no es un vídeo de compritas, no es un vídeo de avances, es un vídeo tutorial que creo que a muchos y muchas de vosotras os pueda llamar la atención. La verdad es que me habéis preguntado muchos, muchos y muchas de cuáles son mis técnicas para empezar a bordar. Creo que el vídeo de hoy os puede ser muy útil. Es un vídeo con las técnicas que yo conozco para bordar y para bordar sin hacer nudos, porque aunque no se ve el nudo porque queda por detrás de la labor, luego al enmarcar la labor se notan los bultitos de los nudos y eso queda muy feo. Así es que pues nada, pues eso os traigo un tutorial de las técnicas que yo conozco, que seguro que hay muchas más, pero yo todavía no las he aprendido de cómo empezar una labor sin nudos. Bueno, de cómo empezar, de cómo bordar sin nudos. Os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bueno, pues empezamos con el vídeo. Aquí os voy a explicar todas las técnicas que yo conozco para empezar una labor sin nudos. Probablemente haya alguna que otra técnica más, pero yo, como os he dicho anteriormente, os explico las que yo conozco. Bueno, la primera de todas es que cuando comenzamos una labor con una nueva hebra, pues lo que hacemos es la técnica del lacito. Para hacer la técnica del lacito, juntamos, unimos los dos extremos de la hebra, la doblamos así a la mitad, y nos queda por aquí, ¿veis? La hebra así doblada. Voy a enhebrar la aguja. Bueno, ya tengo la aguja enhebrada. Y la primera técnica es súper fácil. Lo único que tengo que hacer es, pinchamos, como yo hago la cruz de aquí, aquí, aquí la primera, y luego cierro de aquí a aquí, o de aquí a aquí, pues voy a poner, voy a meter la aguja por aquí. Y me quedo un trocito del lacito ahí, esperando para hacer lo siguiente. Tiro un poquito y ahora lo que hago, así, tiro así. Y ahora lo que tengo que hacer es, o volver a introducir la aguja por el de arriba o por el de abajo. ¿Veis? Y ahora lo que hago es, bueno, a ver, si os muevo un poco es que estoy, o lo estoy haciendo, estoy cosiendo a través de de la cámara y la verdad es que es que se hace un poquito mal, pero es para que vosotras lo podáis, lo podáis ver bien. ¿Veis? Bueno, y ahora, pues cierro, continuaría con mi, pues eso, haciendo las, las cruces necesarias para, para hacer mi proyecto y esta sería la primera técnica. la segunda técnica que conozco es la siguiente. Mirad, imaginaros que yo voy a hacer cruces por aquí, por esta, por esta línea horizontal. ¿Entonces qué hago? En uno de estos cuadraditos, pincho en el medio, así, como cuatro, cinco o seis cuadraditos hacia la derecha y quedó un trocito, mirad, de hebra no es necesario que sea muy, a ver que a mí se me ha escapado, no es necesario que sea, que dejemos mucho, muy largo, con un trocito es suficiente, mirad, una cosita así. Y meto la aguja por donde se supone que tengo que hacer la cruz en esa misma línea horizontal. ¿Veis? Y tiro hasta que veamos, veis que ya tengo el el hilo puesto en buena posición y ahora lo que tengo que hacer es ir haciendo las cruces a ver, que se me ha enredado un poquito aquí. Vale. Lo que tengo que ir haciendo es las cruces procurando coger la parte de abajo. Vamos, que tampoco no es que no hay no hay que hacer nada, simplemente bueno, pues es coser como cosemos siempre. ¿Veis? Vamos así. y ahora volveríamos para atrás ¿Vale? Vale. Bueno, pues aquí ya tengo mis crucecitas hechas. Y aquí tengo dos opciones. O le doy la vuelta al bastidor y tiro del trocito de hebra o simplemente tiramos cortamos así y listo. Y mirad, os voy a dar la vuelta al bastidor como queda rematado por detrás. Mirad, lo veis ahí que queda por debajo de las... es este. El segundo que hemos hecho es este. ¿Veis que queda por debajo de las patitas de las cruces? Bueno, pues esa es la segunda técnica que yo conozco. La otra técnica es mirar. Vuelvo a explicar. Yo hago la primera parte de la cruz en este sentido y la segunda parte, o sea, cierro la cruz en ese otro. bueno, pues como yo tengo que sacar o por aquí o por aquí el hilo para poder cruzarlo, la tercera técnica es esta. Meto la aguja por el agujerito contrario al que yo empiezo la cruz y quedó un trocito. En ese mismo cuadradito saco por ese mismo cuadradito saco la aguja por el medio. ¿Veis? Que la estoy sacando por el medio. Tener cuidado que no se os escape como se me ha escapado a mí. Venga, a ver, volvemos a poner aquí. Dejamos así ese trozo. Sacamos por el medio. Así. Y introducimos la aguja por ahí. Vale. Aquí tenemos varias opciones. O tiramos así un poquito y quedamos al ras, al ras procurando que no se nos escape el hilo para abajo y lo quedamos así cortito, cortito. Saco la aguja por aquí y ahora lo que hago es hacer la primera parte de la cruz. Mirad, ya tengo la primera parte de la cruz y ahora voy a hacer la segunda parte. A ver, aquí podemos hacer otra cosa. Si lo hemos quedado cortito podemos mirar. ¿Veis la aguja que está por aquí? Simplemente hacemos así un pelín. Mirad. Así y echamos el hilo hacia la parte de atrás y seguimos cosiendo. Y así queda completamente rematado y perfecto. podéis ir haciendo las cruces completando las cruces o bueno pues así que también ya como como vosotros y vosotras cosáis. ¿Veis? Así lo hago yo. Bueno, pues de esta técnica os he explicado la primera opción. En esta técnica tenéis varias opciones. Que veis que se os escapa que se os escapa mucho el hilo quedándolo así al ras, al ras, al ras. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos dos opciones. Mirad. Hacemos lo mismo. Introducimos la aguja por el agujerito contrario al que empezamos la cruz. Dejamos así un trocito. introducimos sacamos la aguja por el medio del cuadrito donde vamos a hacer esa cruz y aquí tenemos la opción de mirar tirar un poquito y dejarlo así más largo no quedarlo al ras y lo que podemos hacer es hacemos la media cruz y ahora mirad yo tengo esto esta aguja pero esta aguja es especial esta aguja se llama aguja para arreglar enganches veis que por aquí mirad por aquí es liso y por aquí es un poquito rugoso como si fuera una lija pero muy finita muy finita vamos nada apenas lo justo y lo necesario para atrapar el hilo entonces ¿qué haría yo? bueno pues aquí cogería introduciría la aguja esta que tengo para los enganches y lo pasaría a la parte trasera o al revés de la labor y ya pues seguiría ¿veis? haciendo mis cruces pasamos a otra forma de hacer esto a ver tener en cuenta que yo aquí no estoy rematando no estoy rematando nada estamos solamente explicando la técnica para empezar sin nudos vamos con otra opción volvemos otra vez a pinchar es son esta opción que yo os he enseñado estas dos últimas es que tiene varias versiones otra versión de esa opción es pinchamos por el lado el comienzo siempre es el mismo pinchamos por el lado contrario al que yo introduzco la aguja para hacer la cruz y aquí la siguiente opción es que no tenemos la aguja para los para los enganches no pasa nada quedamos el hilo así un poquito más largo sacamos la aguja por el medio del cuadradito donde vamos a donde estamos haciendo donde vamos a hacer la cruz ponemos aquí así y lo quedamos así de largo y ahora lo que hacemos es bueno pues nos ponemos a hacer pues las cruces que sean necesarias vamos haciendo lo quedamos aquí así os muevo un poco porque es que tengo la cámara justo 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 delante así es que perdonadme espero que lo estéis viendo bien y que bueno que podáis coger coger lo que es en sí alguna de las técnicas esto luego ya la que la que a vosotras más os guste ¿veis? bueno pues ya tengo hecha mis cruces y ahora simplemente lo que tengo que hacer es coger la hebra y cortar y yo lo que haría con la misma aguja me iría a donde he cortado y haría así un poquito y ya está y ya queda perfecto y ahora vamos a la segunda parte o no a la segunda a la tercera a la cuarta parte de esta de esta forma de empezar mira las otras la otra versión es el comienzo es siempre el mismo quedamos así un trocito sacamos la aguja por el medio del cuadradito aquí mirad tiramos un poquito pero lo podemos dejar así más largo y hacemos la mitad de la cruz y aquí ¿qué hacemos? pues aquí le damos la vuelta al bastidor que yo le voy a dar la vuelta un momentito mirad ya le he dado la vuelta y mirad ¿veis aquí que hay una patita más grande y otra más pequeñita? bueno pues simplemente sería introducir un peg aquí la puntita de la aguja y es sacar la ¿veis? la hebra y la quedaríamos al revés le daríamos la vuelta al bastidor que le voy a dar yo la vuelta ahora otra vez ya le he dado la vuelta y sacaría la aguja pues por donde corresponde y bueno pues seguiría haciendo las cruces que fueran necesarias ¿veis? y estas son las técnicas que yo utilizo para empezar una labor sin nudos entonces resumiendo tenemos la técnica del lacito a ver lo vamos a volver a hacer así o lo voy a volver a hacer todas las técnicas otra vez para hacer un pequeño resumen voy a coger una hebra nueva y vuelvo bueno pues empezamos el resumen la primera técnica hemos dicho la de el lacito doblo la hebra juntando cada uno de los extremos de la hebra en hebro y en el otro extremo me va a quedar así el lacito este introduzco la aguja por uno de los agujeritos que en el sentido en el que yo hago la cruz yo siempre lo hago por el de arriba no sé es una manía pero vamos podéis empezar por el de abajo introduzco la aguja por ahí y lo saco por aquí ahora introduzco la aguja por el lacito tiro y puedo introducir ahora la aguja otra vez o por aquí o por aquí bueno yo en este caso lo hago por aquí tiro así para bajar el lacito hacia abajo y bueno pues hago las cruces que correspondan vale esa es una técnica pasamos a la siguiente la siguiente era la técnica donde el hilo se quedaba por debajo de las patitas del revés de las cruces tenemos que poner el hilo si yo voy a coser en esta de esta forma horizontal aquí en esta línea pues introduzco la aguja por la mitad de unos cuadraditos como cinco o seis cuadraditos más hacia la derecha de la cruz que tengo que hacer yo es que ya no yo ya no lo yo ya no lo cuento tiramos un poquito y bueno pues empezamos a sacamos la aguja por la primera cruz que tengamos que hacer de ese color tiramos así nos aseguramos de que ya lo tenemos bien tensado y nada bueno pues hacer nuestras crucecitas como siempre las hacemos podemos hacerlas así y de cruz de cruz entera o podemos hacerlas primero todas las patitas hacia un lado así ¿veis? así y bueno pues iríamos ya cerrando las cruces y cuando nosotras viéramos que ya tenemos la última cruz cerrada la que está más cercana al hilo pues nada simplemente cogemos el hilito cortamos y ya está vale pues esa es la segunda técnica y ahora vamos a la tercera técnica que esta tiene varias versiones mirad lo principal que tenéis que saber de esta técnica es introducimos la aguja por el agujerito opuesto por el que yo empiezo siempre a bordar a hacer la cruz y aquí son las varias versiones que tenemos dejamos un trocito ahí sacamos la aguja por medio por la mitad de ese cuadradito introducimos por aquí así ahora aquí tenemos la opción de dejarlo así o tirar del hilo lo voy a dejar así y bueno pues lo que haría es hacer la cruz echo el hilito así un poquito para el lado para que pueda seguir haciéndola o también tenéis bueno pues si no os gusta esto de echar el hilito hacia el lado mirad voy a deshacer este trocito podéis coger cogeis la hebrita y aquí cortáis cortáis y bueno mirad veis la aguja y con la puntita de la aguja hacéis así un poquito retiráis 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 y lo pasáis por detrás de la labor y cosemos y bueno pues aquí seguiríamos cosiendo y lo pasáis no